Buenos días, buenas tardes a todos los que nos ven. Yo soy Paulina Peña de Proyecto Pide un Deseo y el día de hoy me encuentro con Cintia. ¿Por qué? Porque estamos en mayo, mes de concientización de las mucopolisacaridosis o MPS, para los cuates. Y bueno, vamos a platicar con Cintia porque Cintia vive en carne propia, lo que es una de estas enfermedades. Así que platicaremos un poquito acerca de la patología, pero sobre todo platicaremos con Cintia para conocerla a ella, para conocer su vida, para conocer sus sueños, para conocer sus miedos también, ¿por qué no? Así que bueno, a lo que nos trujen. Muchas gracias por estar aquí, Cintia. ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarme. Estoy muy bien. Qué bueno, me da gusto. Oye, pues, platícanos, ¿tú qué edad tienes? ¿En dónde vives? Un poquito así acerca de tu vida. Sí, tengo 28 años y actualmente vivo en Puebla. Muy bien. ¿Y estudias o trabajas, Cintia, o las dos cosas? No, solo trabajo. Llevo ya tres años. ¿Tres? Tres años ya trabajando. Súper bien. Oye, y para quienes no ubican las mucopolisacaridosis, bueno, son enfermedades de estas llamadas de depósito lisosomal, pero si le tuvieras que explicar a un niño chiquito qué es una MPS o qué es exactamente la mucopolisacaridosis que tú tienes, ¿cómo se lo dirías? Y bueno, si nos puedes decir el nombre y síndrome de qué o qué cosa, te lo agradeceré. Sí, sí, tengo mucopolisacaridosis tipo 4 o síndrome de morgue. Entonces, yo creo que nunca lo he explicado, pero tal vez es un poco complicado. Hay más a un niño, pero es como si mi cuerpo no desechara la basura, los desechos, entonces se quedan en mi cuerpo. Ok. Hay ciertos desechos que no puede liberar tu cuerpo. Y, Cintia, ¿existe un tratamiento para tu enfermedad? Sí, existe una terapia de reemplazo enzimático, o sea, es como que me pongan bien intravenosa las enzimas, pero, bueno, las enzimas que mi cuerpo no produce, pero no, realmente no, o sea, nunca he tenido acceso a esa terapia. Y en México yo tengo entendido, bueno, lo sé de cierto que esa terapia está aprobada por la COFEPRIS. ¿Por qué es que tú no recibes esa terapia? ¿Qué cosa? O sea, me imagino que tiene que ver con el Estado, obviamente, no es que tú no la quisieras recibir. Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿En qué institución estás? ¿O por qué es que no estás recibiendo esto? Bueno, soy derechohabiente del Seguro Social. Llevo ya casi dos años insistiendo y, o sea, sí estoy yendo y me dan mis citas y demás y lo único que me dicen es que mi expediente se va a enviar a los especialistas que van a analizar mi caso. Pero hasta el día de hoy, o sea, no ha pasado. O sea, me siguen llamando, me siguen dando citas, estudios, pero de ahí no ha pasado. Y me gustaría platicarles a todos los que nos escuchen y nos vean que en realidad esto es un acto de extrema discriminación porque, como antes mencionaba, este medicamento huérfano existe en México. Está aprobado por nuestro regulatorio que es la COFEPRIS y hay personas como Cintia, a quienes no se les da específicamente en el Instituto Mexicano del Seguro Social, hemos tenido mucho problema con el acceso. Afortunadamente hay pacientes en el Issste, en Pemex y en otras instituciones donde sí les dan el tratamiento, pero seguimos esperando la respuesta del IMSS. Entonces, ¿qué pasa? Todos los pacientes tienen derecho a la salud, todos los mexicanos. No unos por estar en una institución, pues van a carecer de ese derecho. Son mexicanos como todos y deberían de vivir con calidad y con dignidad. Gracias, Cintia, y lamento mucho esta situación. Pero bueno, ya en unos temas un poco más agradables, platícanos sobre ti, Cintia. ¿Cómo fue que, digo agradables, que tus papás encontraron al final un diagnóstico? ¿Tú solita encontraste un diagnóstico? ¿Desde pequeña lo supiste? Tuve un diagnóstico como a los cuatro años, más o menos. Entonces, pues sí, o sea, mis papás me llevaron al doctor porque había cosas que no eran normales en una niña de mi edad. Pero sí, tuve un diagnóstico muy, muy rápido. Fue correcto a la primera. Entonces, nunca he dejado de atenderme. Y bueno, desde hace tres años soy derecho a 20 DREAMS. Ok. Oye, Cintia, ¿qué es lo que más amas hacer en esta vida? Yo creo que últimamente ir a natación. O sea, aparte de formar parte de mi rehabilitación, no sé, es cierto que me relaja mucho y la verdad espero siempre que llegue el día en que tengo que ir. Porque aparte de eso sí, como que trabajar y trabajar y nada más. Claro. ¿Y solamente vas una vez por semana? Sí, hasta el momento solamente una vez por semana. Ya. Seguramente tengo entendido que esto ayudará, bueno, que tu enfermedad también hay afectación ósea, afectación de los huesos. Entonces, me imagino que esto te ayudará no solo para relajarte en cuanto al estrés mental, sino también para tu tema físico. ¿Es correcto o cómo, en qué te ayuda la natación? Sí, es correcto. Inicié más que nada. O sea, sí me llamaba la atención practicar. Pero también me llevó más el tema articular, porque tengo ya artrosis de cadera. Entonces, pues sí, la natación me ha ayudado bastante a manejar el tema del dolor y de la movilidad, porque dentro del agua, pues no, no existe el dolor. Es verdad, dentro del agua no existe el dolor. Yo también tengo una enfermedad lisosomal e igual tengo afectación de huesos. Y sí, totalmente coincido contigo. El agüita es súper relajante y más bien me sorprendo de algunos movimientos que puedo hacer que digo, ¡Ay, no manches esto! ¿Cómo lo estoy logrando? ¿Cómo abrir tanto las piernas o tal? Pues claro, porque estoy en el agua. Y eso pasaba las primeras veces. Me sorprendía de la movilidad que tengo dentro del agua. Y no necesariamente ayuda como, bueno, no sé, seguramente sí puede ayudar a tonificar algunos músculos, pero sobre todo el movimiento y los ejercicios y todo, sí, como igualito que tú, a mí también me sirve para aliviar con el dolor. Aliviana mucho, mucho. Por lo menos a mí los dolores de piernas y bueno, ahora que tú me dices lo de tu artrosis de cadera, también. Sí, sí me ha ayudado. Oye, Cintia, ahorita hablábamos de que la enfermedad es multisistémica, entonces afecta huesos, afecta pues esta parte de tus enzimas y de tu metabolismo, como ya nos habías platicado, pero ¿qué otros especialistas o qué otras áreas están involucradas en el síndrome de Morche? Bueno, creo que es la más importante, bueno, una de las más importantes también en la neumología. Entonces sí tengo ciertos problemas de respiración, no son severos, pero sí caminando lento, para otra persona es muy lento, pero para mí es como que me agito demasiado. Entonces veo al neumólogo, cardiólogo también una vez al año más o menos también, pero tampoco tengo ningún problema hasta el momento. Qué bueno. ¿Y de los sentidos, oído, vista? De la vista, sí, o sea, tengo miopía, pero igual lo veo una vez al año y otorrino también una vez al año. O sea, como que todos los especialistas que veo una vez al año, a excepción de ortopedia, ahí sí visito mínimo dos veces al año. Claro, es como que lo que más se afecta, ¿no? Los huesos. Y lo de la miopía es porque tienes miopía como muchas personas en el mundo, o sí tiene que ver con tu MPS. Ah, pues me han dicho que es como cualquier otra persona. Ah, ya, ok. Sí. Ok, ok, perfecto. Platícame, Cintia, ¿tienes hermanos, hermanas? Tengo un hermano, nada más. ¿Mayor? Somos cuates. Ah, órale. ¿Y él también tiene MPS? Eh, no, él es sano. Mira, qué interesante. No sabía que en un embarazo así podía uno tener y otro no. Sí, él es. Sí, desde niño también lo revisaron cuando a mí me diagnosticaron, pero no, él es sano. Qué bueno, qué afortunado. ¿Y él a qué se dedica o qué hace? Él es ingeniero civil. ¿Te llevas bien con tu hermano o más? Pues me llevo bastante bien. Casi no nos vemos porque vivo en otro lugar. Pero sí, desde siempre nos hemos llevado bien, cuando vivíamos juntos. Qué bonito. Oye, y ahorita que platicabas de tu trabajo, yo sé de mucha gente que cuando tienen alguna enfermedad o alguna discapacidad, les cuesta muchísimo trabajo conseguir algún empleo. ¿Fue para ti complicado conseguir tu trabajo o en realidad no? Creo que no, en realidad fue así como que, bueno, entré como practicante. Este, ya después me ofrecieron la vacante y la acepté. La acepté, pero sí, sí tenía ya mucho miedo porque desde acá, ¿cómo lo voy a hacer? Desde practicante tenía como ese miedo de qué iba yo a hacer porque tantas horas, no sabía si iba a aguantar estar en un horario laboral. Pero sí, hasta el momento lo he manejado bastante bien. No sabías que ibas a aguantar por tu tema de salud, me imagino. Sí, estar tantas horas sentada. Porque igual, o sea, para mí estar sentada también es cansado. Entonces, sí. Y tus jefes y, digo, tus superiores, me imagino, tienen conocimiento de lo de tu enfermedad y cómo lo manejan o te tratan como cualquier otro o tienes alguna distinción. No, bueno, desde el principio creo que también para algunos fue un poco complicado porque al final como que no están, no sé, como acostumbrados a convivir con alguien con una discapacidad. De repente sí me daba cuenta como que no sabían cómo ayudarme, pero tampoco me preguntaban y yo tampoco les decía, ¿no? Entonces, al día de hoy creo que ya con todos tengo una buena relación y ya todos saben cómo ayudarme y así, o sea, sin que yo sea los pida. Y pues sí, o sea, cuando tengo que faltar por el tema de las citas médicas y así, pues también me han ayudado mucho en ese sentido. Claro, igual llevas tus justificantes y todo, me imagino, pero también la disposición del jefe es vital porque hay jefes que ni con el papelito del hospital te lo aceptan. Ay, qué bueno que has encontrado eso. Entonces, prácticamente, pues llevas una vida normal salvo, o sea, una vida normal con las limitaciones que tu propia enfermedad tiene, pero eres una mujer como cualquier otra, ¿correcto? Sí, correcto. Sí me cuesta y a veces no me siento muy bien, pero bien, o sea, he podido seguir. ¿Qué ha sido lo más difícil en tanto la relación tuya con la sociedad? Ahorita hablabas de que la gente a veces no sabe cómo lidiar con una persona con discapacidad o una persona diferente, ¿no? En ese sentido, ¿qué ha sido lo más complicado para ti frente a una sociedad como la nuestra que no está acostumbrada a la diferencia, a la discapacidad? Yo creo que lo más complicado, o sea, a partir de que empecé a vivir sola, o sea, de que me vine a vivir aquí a Puebla, yo creo que, o sea, como que las miradas de la gente, o sea, siempre he lidiado con eso, pero sí, o sea, salir sola a la calle ya era como que otra cosa, porque siempre pues salía con mi mamá o con cualquier otra persona, pero yo cuando me tuve que enfrentar a salir sola, sí fue como que un poco difícil lidiar con las miradas de la gente. Y después, cuando tuve que empezar a salir a otros lugares, creo que es muy complicado cuando, por ejemplo, no te cedo en el asiento o cosas así. Bueno, en mi caso, hacer filas y ese tipo de cosas que realmente para mí es muy cansado estar de pie y así. Y nadie, o sea, nadie te ayuda o pasan cerca de ti como si no te dieran. Porque sí, me ha llegado a pasar que pasan así, casi tirándome, porque tampoco tengo muy buen equilibrio. Entonces, eso para mí ha sido muy complicado. Y así como la gran mayoría de la gente es así, ¿te has topado con gente diferente? O sea, con gente que sí esté como sensible al tema, que alguna vez digas, guau, o sea, cuéntanos algún episodio o algún momento en que te haya sorprendido de manera positiva la actitud de alguna persona desconocida, no sé, en la calle, en el momento de tu vida. No sé, creo que ahorita no recuerdo. Creo que casi no me ha pasado eso. Sí, creo que no, creo que todo ha sido un poco negativo. Un poco más negativo, chale. Sí, el tema de las rampas, o sea, cuando viajo en taxi, en Uber o lo que sea, de repente hoy les pido que se acercan a la rampa, pero en realidad no lo hacen. Entonces tengo que andar buscándolos. O bajar un escalón que también es muy complicado para mí bajar escalones. Claro. Ay, qué difícil, Cintia. ¿Qué dirías, por otro lado, qué es lo mejor que te ha traído tu enfermedad? ¿Qué cosa positiva le encuentras a esta situación de vida? Positivo, yo creo que darme cuenta que no me puedo detener para, pues, para poder estudiar, para poder, para poder trabajar, porque en años anteriores siempre como que, o sea, nunca me visualicé trabajando, por ejemplo. Siempre pensé que iba a ser muy complicado, muy difícil. Pero yo creo que eso ha sido algo muy positivo, darme cuenta que al final, por ejemplo, la empresa en la que estoy no se fijó en mi discapacidad, porque es física. Sí, yo creo que eso. Claro. Y mencionas algo muy importante que tiene que ver con esta independencia y autonomía que hace tanto bien a las personas que tenemos alguna enfermedad o que vivimos con alguna discapacidad. Eso te da como una suerte de fortaleza, ¿no? Sí, totalmente. Como, y darte cuenta que puedes hacer algo que siempre creíste que no ibas a lograr, o sea, no, uy, yo siempre voy a necesitar el apoyo de mi mamá, yo siempre voy a necesitar esto, nunca voy a ser independiente y, o sea, no manches, irte a otro estado, vivir sola, está cañón. Para todas las complicaciones, wow, te admiro, te admiro mucho. Oye, es que ya, ¿cuál es tu mayor sueño en esta vida? ¿No te escuché ese corto poquito? ¿Cuál es tu sueño en esta vida? Mi sueño, yo creo que el tema del tratamiento, volvemos a eso, has sido muy cansado, o sea, yo creo que teniendo el tratamiento, pues, podría ser muchísimas más. Las cosas de las que puedo hacer ahora. Entonces, yo creo que en estos últimos meses me he enfocado mucho en eso. Ok. Porque sabemos que el tratamiento no es curativo, las terapias de reemplazos no curan enfermedades, sin embargo, le dan a los pacientes, nos dan a los pacientes la posibilidad de vivir con calidad y con dignidad. Y sí, es totalmente diferente vivir con tratamiento, que sin él. Yo también estuve muchos años sin tratamiento y cuando por fin pude acceder a él fue un cambio de vida radical, radical por completo. Claro, Cintia y yo tenemos dos enfermedades diferentes, pero entran dentro del grupo de las lisosomales y también yo necesito un reemplazo. Entonces, bueno, entiendo perfectamente lo que es anhelar ese lixir de vida, que de verdad te da vida. Y además eres una paciente súper, o sea, súper buena paciente, ¿no? Súper adherida a tu tratamiento, súper constante con tus citas. Ahorita que nos mencionabas los especialistas a los que vas, cada cuando. Y volvemos a esto, ¿no? Qué injusto que no puedas tener tu tratamiento. Qué injusticia. Así que creo que sería un buen momento para exigirle a nuestras autoridades que le den el tratamiento a personas como Cintia y como muchas otras personas que viven con síndrome de morquio. No es posible que estén viviendo con poca calidad cuando podrían acceder a un tratamiento que les ayudaría muchísimo en su salud. Entonces, Cintia, ¿qué dirías que, o sea, por qué dirías que es importante tener un 15 de mayo o un mes de mayo como día de las mucopulisacaridosis? ¿Por qué se tiene que saber de esto? Bueno, yo creo que porque, bueno, son enfermedades de poca prevalencia, entonces hay gente que, o sea, las desconoce completamente. Entonces, yo creo que es como darle, pues, visibilidad, ¿no? Que las demás personas conozcan este tipo de padecimientos. Porque sí, me he encontrado con mucha gente que se queda así como, ¿qué tienes? ¿Qué te pasó? Incluso, incluso en la comunidad médica me ha pasado, recientemente me pasó que, sí, una doctora me dijo que yo tenía acondroplasia. Entonces, yo creo que es muy importante también en ese tema de la comunidad médica para que los diagnósticos, pues, también no sean tan tardados. Claro, y se puede empezar a tratar desde más chiquitos a todos los pacientes. Es verdad. Así como la, como el síndrome de Morquio, que es una mucopulisacaridosis, bueno, en este mes también se conmemora, se conmemora la existencia de todas las MPS y la de Cintia es una, pero hay muchos tipos. Algunas tienen tratamiento, algunas otras no tienen tratamiento, desafortunadamente. Para algunas están desarrollando estudios clínicos y terapias génicas. Pero ahorita mencionaste algo que es de suma importancia, que es en el tema de tu trabajo dijiste, pues, es que al final yo tengo una discapacidad, pero solamente es física. El tema neurológico, tú eres como cualquier otra persona, hasta podría decir que por encima de la norma de inteligente que muchas personas. Entonces, tú puedes hacer, pues, con esa inteligencia privilegiada que tienes, muchísimas cosas. Sin embargo, hay algunas mucopulisacaridosis en las que esta carencia de la enzima afecta de manera neurológica. ¿Correcto, Cintia? Sí, es correcto. Y que tienen discapacidad intelectual también. No sé, ¿qué sensación, qué pensamiento te da el saber que existen estas otras MPS con afectación neurológica? Ay, me hace sentir, a pesar de la dificultad de mi MPS, pues, me hace sentir afortunada. Porque, pues, no, en mi tipo no existe esa afectación. Entonces, puedo aprender completamente normal y, o sea, sí, sí me siento muy, muy afortunada y muy agradecida con la vida. Sí, pues, sí, dentro de lo malo, lo bueno. Cintia, ¿hay alguna cosa más que te gustaría agregar? ¿Hay algo que creas que es importante que platiquemos en este día o en este mes de las mucopulisacaridosis que te parezca vital que la gente conozca? ¿O algo que tú quieras decir, que tú quieras preguntar? No, bueno, yo siempre he estado muy agradecida por las personas que trabajan en México para los pacientes como yo. Ha sido un trabajo, me imagino, muy difícil y de muchos años, pero realmente muy agradecida por ayudarnos a ser más visibles y por lograr los tratamientos para los pacientes. Ha sido complicado. Muchas gracias, Cintia, por ese reconocimiento y esperamos que muy pronto el IMSS abra los ojos, abra el corazón de alguna manera y abra el sentido común y la conciencia y apruebe estos medicamentos para los derechohabientes de su institución. Muchísimas gracias, Cintia, por haber estado el día de hoy con nosotros. Yo soy Paulina Peña de Proyecto Pide un Deseo México. Hasta la próxima.